69, cuando él vino a la Argentina por primera vez y aquel tema que canté hace un ratito que se llama El nombre de Misa Villeguerba fue lo que explotó allá en Argentina y en Montevideo y en Chile fue aquel tema que nos hizo conocer a Joan Manuel Serrat por lo menos en Argentina, no en su país Solo un gran poeta como Antonio Machado podría escribirle a esos seres de minutos insignificantes, molestos, para muchos repugnantes pero que para algo deben servir, evidentemente están aquí en el mundo Solo un gran poeta, una lapicera mágica mágica y misteriosa podría definir de mejor manera, junto a la música de Joan Manuel a las moscas Vosotras, las familiares, inevitables volosas Vosotras moscas vulgares Tocáis todas las cosas Vosotras moscas voraces Vosotras moscas en abril Vosotras moscas virginaces Sobre mi calva infante Vosotras moscas de todas las zonas Vosotras moscas de todas las zonas Vosotras moscas de todas las zonas Vosotras moscas de las zonas Vosotras moscas de todas las zonas Vosotras moscas de todas las zonas Sobre la carta de amor, sobre los párpados tiempos, de los muertos, inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas revoltosas, vosotras amigas viejas. Me locais todas las cosas.